¿Qué es la resolución del Ministerio Pertinente hacia el Enargas? Tuve una resolución del Ministerio Pertinente hacia el Enargas. Se hace un aumento importante, sobre todo en lo que hace el usufructo comercial del gas, porque en eso impactó en más de un 50% y también en lo que hace al uso del gas en domicilio. Se adecuó en todo el país, o sea, todos los vecinos del país, a partir de octubre, hubo un incremento que fue pagado en tiempo y forma. Acá cuando se notifica en Carlos Paz Gas, toman conocimiento los directores, ese decreto tenía cuatro incisos. De los cuatro incisos se decreta el ingreso para que la parte operativa, que es el gerenciamiento, lo haga y lo traduzca en todo lo que hace el marco operativo de la empresa. O casualidad, de los cuatro ítems, tres son los que son cargados en la computadora y el último no es cargado, que es la tabla que tiene que ver con las tarifas. Yo no soy tan bueno en pensar porque no me hacen creer que son buenos en el hecho de un olvido o un error. Yo creo que hubo una, podría decir, una situación bastante, no sé si interesada en una situación electoral. Ustedes saben que siempre la cooperativa ha tenido presencia en este tipo de cosas, porque realmente tamaña negligencia en París es muy grave lo que ha pasado. Es tan grave que uno puede llegar a pensar algún tipo de intencionalidad. El tema que no cargaron durante cuatro o cinco meses, que todos los vecinos del país pagaron las adecuaciones. En Carlos Paz no. En Carlos Paz no se hizo la adecuación tarifaria. Lo detectan días atrás un director del Estado, que las tablas en forma comparativa y ante una situación de una presencia de un vecino, claramente no estaban adecuadas a lo que estaban pagando los vecinos de Tanti, o de Cosquín, o de Córdoba Capital. Y bueno, se determina que la gerenciadora no había cargado en octubre el incremento que había determinado el Presidente de la Nación. Bueno, esta situación que se ha dado en estos días, que ahora encima lo cargan en un solo pago, lo que provocó a 30 días las elecciones, o casualidad, 25 días, una posición del vecino de Carlos Paz, tanto en la parte comercial como en la parte domiciliaria, tenía un incremento muy fuerte. Se ha notado más en la parte comercial porque los incrementos fueron muchísimo más importantes en el marco comercial de todo el país. Bueno, cuando nosotros tomamos y nos anoticiamos esta grave irregularidad, entre comillas error, entre comillas error, insisto en esto, ¿no? Entre comillas error porque da la casualidad que los sectores de la oposición que se hacen bandera de esta oposición son los sectores que avalan a la cooperativa en los servicios públicos de la ciudad y que tienen concejales que están puestos por la cooperativa. En casi todas las listas de oposición la cooperativa tiene presencia en candidatos que son relacionados o empleados de la cooperativa o personas claramente que tienen afín a la dirigencia cooperativista. Y son ellos mismos que hacen toda una estrategia de comunicación y de puesta en escena con esta situación. Yo lo que le digo al vecino de Carlos Paz, que lamentablemente vuelve a ser rehén de una estrategia electoral. A mí no me cabe duda que ha sido una situación más ligada a este contexto. Que esto lo pagaron en todo el país y que si bien el vecino de Carlos Paz no lo pagó, habría que analizar y eso lo va a definir en Argas, si se tiene que pagar el retroactivo o no, es algo que excede a la municipalidad. Pero ya les voy diciendo una cosa. Estos son 17 millones de pesos que en el caso que no tenga que pagar el vecino, va a quedar en el aire. Yo digo va a quedar en el aire. El vecino de Carlos Paz es una persona honesta y sabe que hizo el consumo y que si más allá de un error, seguramente va a tener la voluntad de pago y si en el caso de ser así, ya el municipio ha dispuesto que va a ser en secuotas, hacia adelante, sin interés. O sea, lo que debería pagar acá el vecino, si el Nargaz de alguna forma lo faculta, va a ser mucho menos de lo que pagó el vecino en todo el país, porque no se va a pagar el interés y se hace hacia adelante, lo cual ya la plata vale otra cosa de acá a dos meses. O sea, claramente se va a haber beneficiado por un error. Pero vamos a lo otro. Supongamos que por este error, entre comillas, de la cooperativa, el Nargaz dice no, no pueden pagar al vecino porque esto es un error y tiene que hacerse cargo la empresa. La empresa somos todos los carlos pacientes también. Estos 17 millones de pesos yo voy a ir contra la cooperativa, porque fue un error de gerenciamiento. Imagínense que estos señores saben de esta cosa y saben de la estrategia del juicio permanente. Nosotros vamos a poner en riesgo futuras obras de gas, sobre todo en el sur, que estamos con tres obras muy avanzadas, con la plata en el banco, como hace nuestro gobierno. Esta obra que estamos llevando adelante con el tema de aguas y el ducto que es el número 6, yo ya tengo también con el municipio la plata en el banco. Nosotros cuando decimos que hacemos algo, tenemos la plata en el banco. Único municipio del país que debe tener más de 42 obras públicas en ejercicio y que están todas en una recesión importante y nosotros con los recursos propios seguimos haciendo obras. Pero acá nosotros somos responsables. Nosotros esta gestión comunitaria para nosotros no termina el 30 de junio, porque nuestro espacio puede tener la situación que sea electoral, pero nosotros miramos la continuidad de las instituciones de la ciudad. Y estos señores van por todo. Van por todo claramente, primero, no quieren que esté nuestro gobierno en el futuro, porque saben si estamos nosotros, vamos a respetar a la Corte Suprema de Justicia en la quita y recupera los servicios de agua de cloaca, que hemos ganado todas las situaciones jurídicas, y que todos los sectores de la oposición avalan en la cooperativa y lo primero que van a hacer es que van a sentar en hacer un contrato que en el futuro seguramente no van a ni siquiera controlar y la cooperativa no va a respetar y vamos a volver 20 años para atrás. Pero claramente están todos jugando para que la gestión de nuestro espacio no continúe y que estas situaciones confundan al vecino. El vecino que no esté informado, que a veces no sabe que esto lo hizo el presidente y que la cooperativa a propósito o no, no lo cobró porque nos miran a nosotros como responsables quizás de que tenga que decidir de entre 20 días quién votar y que tiene que pagar más de lo que venía pagando y no entender por qué. Entonces toda esta confusión lleva a una situación política. Entonces nosotros no vamos a hacer de esto un tema electoral porque no nos movemos así. Aparte miramos la responsabilidad institucional de la continuidad, que es lo más importante que puede tener una persona con vocación de servicio y que le interese a la gente más allá de su espacio y su situación personal, cosa que ellos no evalúan. A ellos no les importa si se quiebra en la sociedad gas, porque acá hay 17 millones que van a quedar en el aire o no, pero hay que analizar la posibilidad que le cobran y que por este error no lo paga nadie. Si no lo paga nadie tiene una deuda y nosotros como Estado tenemos que pagarle en arreglo a estos aumentos porque nos cortan el servicio. Entonces lo que no dicen todos estos operadores de la copia encubiertos, que son los candidatos intendentes de la oposición, que generan el no pago, que generan la situación del municipalismo, como acá hay candidatos que han sido empleados de la Berset y han sido también grandes miradores para el costado en la irresponsabilidad de la cooperativa. Entonces todo tiene que ver con todo. Yo lo que digo a la gente es que nosotros vamos a sujetarnos a la ley, nosotros no opinamos sobre la ley, nosotros la respetamos. Acá la prestataria del socio privado ha hecho una situación grave, una irresponsabilidad grave porque aunque pague el vecino o aunque en el futuro pague la copia con un juicio, ya hay una situación de impacto económico sobre la empresa y también lo que va a ser el futuro operativo de la misma. Bueno, eso más o menos es lo que yo quería informar. Nosotros como gestión vamos a seguir con responsabilidad de la situación. Ya claramente esto me ha profundizado en la responsabilidad y he dado una orden por escrito a los directores del Estado en la quita del gerenciamiento. ¿Qué pasa con la quita del gerenciamiento? Y también les voy diciendo a todos los operadores de la oposición que son candidatos a intendentes. Esto es lo que hicimos plantearse tres años atrás y tuvimos como resultado que amotinaron a los empleados todos amenazados. O sea, lo mejor que tiene la cooperativa son los trabajadores, lo digo de vuelta, porque se escudan en que nosotros vamos a hacer una situación con los trabajadores cuando yo destaco y me saco el sombrero con cada uno de ellos, pero nos pasó con el gerenciamiento. Cuando quisimos recuperar el gerenciamiento con el Estado, metieron a todos los empleados adentro y estuvieron dos días encerrados. Ustedes se acuerdan que fue una situación como de toma de la sede. Ahora yo le digo a la oposición, a todos los que están preocupados por el error de la cooperativa, que es lo que hicieron de alguna forma direccionar al Estado. Yo ya he pedido formalmente la quita del gerenciamiento y el bloque de Carlos Paz Unido en el Consejo va a hacer una oposición política diciéndole a todos los candidatos a intendentes que avalen la oposición del Estado y que la cooperativa nos devuelve el gerenciamiento y les puedo asegurar que no va a haber más errores. Ahora, la cooperativa, ¿qué va a hacer? Va a judicializar, porque tiene esto, ¿no? No respeta la ley y se escuda en la burocracia administrativa. Total, los abogados los bancamos nosotros. Y de acá vamos a llegar a la Corte Suprema, que le vamos a ganar, pero ganan tiempo. Y ese tiempo se lo da la oposición. Entonces, a todo ello que han operado, tratando de confundir, yo les digo que si realmente tienen una mirada responsable del Estado, que acompañen políticamente la oposición del Intendente y de Carlos Pau Unido, y que la COPY no judicialice y que le devuelva el gerenciamiento al Estado.